Más, más, sin miedo, sin miedo ¡Ya, ya, ya! ¡Mira la niña! ¡Ay, Wally! Bienvenidos a un nuevo video más En el video de hoy estoy aquí con mi prima Martina Porque vamos a hacer después de muchísimo tiempo ¡Slam! Bueno, como sabemos que nosotros encantan estos videos Haciendo en like y tal Y más con la compañía de mi prima Martina Pues aquí os traemos el video haciendo slime Para detrás de cámara está mi madre ¡Hola! Y nada, vamos a hacer ¿Tú te acuerdas cómo te hacía el like? ¿Seguro? Pero bueno, antes vamos a decir Que es lo que se necesita para hacer en like, ¿no? ¡Sí! Vale Están a la venta los libros de la familia AmiWay Incluyen minijuegos disponibles en Amazon Si necesitas cola Que bueno, si te ha gustado el superlíismo Acuérdense de la viruleta Y después colores ya usáis pues todo lo que queráis básicamente Bicarbonato Y líquido de lentilla Y removemos ¿Pensáis que os saldrá el slime? Porque el slime parece fácil Pero a nosotros muchos AmiWay nos decían Pero ¿cómo la hacéis? ¿Cómo la hacéis? A mí no me sale Bueno, ya ve como la hacemos Mucha chica ya la hace mucho Bueno, mira Vale Un bol para cada una Haceme de rir ¡Empezamos! Bueno, primero vamos a necesitar cola Así que nada Vamos a hacer La cola, obviamente Es que esta cola huele a piruleta A piruleta Huele a colla A colla Ya, ya, ya Ya, te estás pasando No, pero Madre mía Pedazos la hay con pasarte A Martina más Mira todo lo que ha hecho Martina Bueno, Daniela una cosa Remángate hija Porque yo le voy a tener eso preparado Vale, claro La pusiera Échatelo un poquito más para atrás No, da igual Bueno, ahora toca elegir el color Bueno, es que hay un montón ¿Cuál queréis? El azul este Tu azul, ¿no? Ese blanco Coge a los rosas, ¿no? Yo lo quiero hacer así ¿De ese verde? Sí Más, más Más Ahí Más, más Sin miedo, sin miedo Ya, ya, ya ¿Te muevo ahora? Ahora lo mueves Moverlo un rato, ¿eh? Bueno, de mientras voy pasando a ella Venga, pasamos a Daniela Es verde como javi Y ahora removemos Bien, mira que bonito No sé si en cámara se aprecia la purpurina Pero mira, tío Es que es muy bonito Es que es como metalizado Sí, metalizado con purpurina Mira, mira No, ve Martina Ya están a la venta los libros de la familia Aniwai Incluyen minijuegos disponibles en Amazon Qué bonito, tío, mira que es lo que está hecho Mira, eh Mira, eh Bueno, siguiente paso ¿Cuál era? Daniela, ¿tú te acuerdas? Bicarbonato Yo creo que el siguiente paso Era el líquido de lentilla Pero bueno, si vosotras decís bicarbonato Tener cuidado Porque un momento Si le echas mucho de golpe Se pone duro Tiene que ser poco a poco Venga, ve moviendo Mueve Yo creo que era al revés Que era el líquido de lentilla Además no importa ¿Pensáis que saldrá este line? Ponedlo en los comentarios Porque hace años Que no hacemos el line Echa más, echa más, Daniela Pero es que mejor ir poco a poco Pero una cosa es poco a poco Y otra cosa es pasarse Este line tiene que quedar perfecto Pero que eso con el bicarbonato Solo no es pesa Eso es con el líquido de lentilla Y el bicarbonato Es lo que le da el punto de dureza Pero para que empiece a cuajar Tenéis que echarle líquido de lentilla Os lo he dicho Que he hecho yo en mi canal 200.000 en like Mamá, ¿quera primero el bicarbonato? Ya verás Ustedes los vídeos antiguos A mí no me ha dejado Ir mal los vídeos antiguos Si yo sé perfectamente Yo también Pues no, parece que no Porque no te estás acordando Estamos con el líquido de lentilla Ya, ya, ya Ya Y voy a empezar Verás como ahora empieza a cuajar Sí, claro ¿Ves? Mira lo que yo he dicho Por eso esto es lo último ¡Mira, Daniela! ¿Ves lo último? ¿Para que quede? Ya no le echen más Porque si no Sí Madre mía Porque si no te va a poner Tienes mantelos Que no veas ¿A quién le saldrá mejor? ¿A Martina? A mí ¿O a Daniela? A mí Vale Nami, échame las manitas Espera, espera Vamos a ver esto bien A ver Todavía tiene Todavía tiene que amasar Esto No, ahora lo que tienes que echarle el bicarbonato Un pelín Un pelín ¿Un pelín? Un pelín, eh Pero hija ¿Para que yo me estoy? Para que me cuaje Para que te cuaje Oye, me está cajuando Caguando 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 Espérate, espérate Martina Que te lo va a echar todo encima Hija Un momento Y también la cuchara Ay, madre mía Espérate que te sujete esto Mire, yo ya lo voy a empezar a hacer Porque, mire Madre mía Qué pedazo de slime No A ver Daniela va a echar músculo y todo, eh ¿Qué tanto? A ver like todos los tuyos Que esto da más ajito Y el cual Daniela Tú ya no quieres salir Pero tienes que Y luego así Y así Si ya de músculo Que no voy Descansa Espérate Te voy a echar líquido De lentilla en la mano Sí, anda A ver Ya Espera Martina Eso, eso Es que se cuaja Y cuando hacíamos el line de telepatía Y la Ina escondía en tal sitio Y la Ina llega El line A las 3 de la mañana Escondida en el supermercado ¿Te acuerdas cuando nos escondimos en el supermercado, Daniela? Yo ahora que voy mucho al Carrefour Este que está cerca de mi fútbol Cada vez que en plan paso por la zona y digo Hostia, cuando yo te quede y vengo Pero en ese fue no Fue en el otro Carrefour, ¿no? Que va ¿No? Mira, 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 eh ¡Huala! ¡Madre mía! ¡Cuidado que no te caiga la sudera! Cuando la niña hizo la ila escondida de su madre Debajo del escritorio ¡Ay! Ese no vea Que era muy pequeña Mira, 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 eh Mira, mira Mira, mira Para, para Al fin Está salido perfecto, eh ¡Huala! A ver ahora Martina Un momento ¡Madre mía! ¡Pedazos de line! ¿Puedo Coger El tuyo? Vamos a hacernos un change Vamos a hacer intercambio Poner en los comentarios Si queréis que hagamos más vídeos de line Y qué vídeos queréis A las 3 de la mañana 3 3 en line De colores Como lo queráis Mira Pero Daniela Un momento ¿Usted cree que tú puedes estar haciendo el line Tumba así? Échate encima de la mesa Mucha práctica, ¿no? No le doy click con azul Mucha práctica No lo mezcle, no lo mezcle Oye, ¿acordáis cuando mezclamos todos los line en la piscina? Toma que se calma antes Martina Toma Toma Ah, no le doy a la piscina ¿Cuál te gusta más, mamá? Hombre, a mí como gusta Mi mamá me gusta más el color azul Pero el mío de textura está mejor Pero bueno, que los dos también A ver que yo lo toque A ver la textura Este está muy bien Porque no se queda pegado en las manos A ver Sí, pero de todas formas Mira, no se me queda pegado Sí, pero esa de chile lo está muy duro Este está, mira A ver A ver, a ver Que te lo va a echar encima A ver que lo toque Que ve a ver cuál está mejor Es que están los dos bien Uf Este se queda más pegado La verdad que han salido perfectos ¿Eh? Para hacer tanto tiempo Que ahora hacemos line Hombre Es que yo soy una amiga Es que somos unas profesionales ¿Tú qué te creías? Podemos montar Si llega mucho line También este video Podemos montar una tienda de line Es verdad Nosotras antes teníamos Una tienda de line ¿Verdad? Es verdad Mira, mira Vale, mira Súper grande Vaya Y en ese momento A ver con el mío ¡Huala! Madre mía Los dos están iguales Y además han salido Han salido los dos iguales De tamaño, ¿no? A ver Sí No, es ni un poquito más grande Están a la venta Los libros de la familia AmiWay Incluyen minijuegos Disponibles en Amazon Bueno Si queréis que hagamos Otros tipos de line Puedo ponerlo en los comentarios Y nada, chicas ¿Despedimos? Sí Bueno Espero que os haya gustado Nuestro en line Si queréis más videos De tipo en line Yo sé A telepatía En un día No sé de la mañana Lo que queráis Dejadnos en los comentarios Para nosotros Sabéis el tipo de video Que queréis Y os gusta Y nada Si os ha gustado este video No os olvidéis Darle un beso De like Suscribiros al canal Y nos vemos En el próximo video Adiós 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 Adiós